Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rupert Serguacho y solamente le quiero hacer la invitación para este sábado 5 de octubre al Rancho Centenario de Milner, Georgia, porque hay un jaripeo 100% ranchero, hay carreras de caballo y música en vivo, música en vivo porque desde San Luis Potosí llegan los Ávila, llegan los Ávila con un cargamento musical y recuerde que también tenemos a Pepe Tobar desde el Merito Zacatecas, Pescadores del Río Conchu y para los zones del jaripeo llega la banda Mazatlán y en los Guapangos llega la maquinaria norteña, no falte porque el día domingo, el día domingo 6 de octubre tenemos 23 carreras por alumbre con la mejor caballada de Atlanta y alrededores, así es que cáigale, cáigale, cáigale porque es un evento 100% familiar sábado 5 de octubre y domingo 6 de octubre, 23 carreras por alumbre, allá nos vemos, no falte, lo invito a su compa José Robles del Guacho, fierro, valiente y puro para arriba